Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pantelón. Hoy tengo una historia aterradora y también muy triste que tiene que ver con Inquisitor Ghost, el tiktoker que fue acusado falsamente de un delito muy grave que tiene que ver con niños y que le inventó una joven. Vamos a conocerlo y vamos platicando de él. Soy italiano. Sí, soy propio italiano. Soy italiano. Sí, soy propio italiano. Y con emocionados por la pérdida de un joven que había logrado una gran oportunidad en TikTok, con casi 300.000 seguidores Inquisitor Ghost era conocido por un ser un pericoloso primer por desgustriante en el mundo y en el mundo y en los espacios de la América. Soy italiano. Sí, soy italiano. Sin embargo, detrás de su éxito en líneas se escondía una lucha silenciosa contra la Gostra en las redes sociales. La madre de Inquisitor Costi ha descrito a su hijo en el caso de que en los sueños un psicotipo era víctima de las familias que había visto en el caso de que en los sueños había aumentado una historia agresiva y difamatoria sobre su hijo que le causaba un profundo dolor y agústico. A medida que las semanas pasaban la situación se volvía insostenible y finalmente la madre de Inquisitor Costi ha descrito a su hijo en el caso de que en los sueños se convirtió en el caso de que en los sueños se convirtió en la vida. La madre de Inquisitor marca afirmó categóricamente, no hay duda de que mi hijo fue víctima de ex concerne bullying o es necesario presentar una denuncia. Es datad de la inclusión y de los hunt sus premios a su gobierno. La primeraGHz que me entra en la muerte y creo que en los sueños se convirtió en la muerte de San Marcos que en los sueños se convirtió en estar asombrados en su sueño y tightest. Sé italiano y que su sagembre debe prevalecer. Ahora, tengo que irnos a unas imágenes que es una nota y que muestran parte de los últimos momentos El encuentro mucho más joven, es tellement que se encuentran, y acerca de patrón en laراquea, y se vio más dividido con las discapas das de la transición y el otro adentro Yo soy italiano, si soy el propio italiano. Él levantó fases contra una persona, independientemente de decir si nos cae bien o si nos cae mal, o el porqué, no deben descubrir las diferencias. El encuentro grande de頭 en la häufig investigating, Este video fue de lo último que transmitió Obviamente fue aclarado porque el video original estaba muy oscuro Y podemos escuchar las desgarradoras Súplicas Escuchemos Es muy, muy, muy desgarrador Bueno, voy a quitar este video Sí, soy el otro video Aunque las hipótesis de Sile y Krolin es evidente Para la familia de Kisitor Ghost y muchos usuarios de Kriptok Las autoridades aún están investigando los detalles del caso Soy italiano Sí, soy propio italiano Este trágico suceso pongo en manifiesto La creciente preocupación por el cine y la seguridad de las redes sociales Especialmente entre los más cómodos Un vehículo de todo es italiano La creciente autista que se ve en la opinión Especialmente entre los más cómodos Sí, soy propio italiano Que se está volviendo cada vez más común Tanto en la web como en la web de la red Y la relación de los jóvenes en el interior El moj realiza y enfatiza que los jóvenes Hacen que la relación de los más cómodos 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 De los más cómodos muy desafortunados hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno comenta y comparte en las redes sociales y bueno yo soy Alex Ruiz, sé que este no es un material agradable, pero si te gusta mi trabajo, por favor, ayúdame a compartir a darle un like y no olvides suscribirte, perdón, esto es El Panteón nos vemos, hasta la próxima Gracias por ver el video